Más de 300 mil niños y adultos disfrutaron del parque invernal Divertinesa, que estuvo instalado del 4 de diciembre al 8 de enero, tanto en zona centro como en zona norte de la localidad, superando por más del doble el número de visitantes de su primera edición. La mayor parte de las acciones, incluso de las obras que estamos haciendo, están pensadas en nuestros niños. Yo quiero agradecerle mucho a todos ustedes por su confianza y quiero pedirles que sigamos trabajando juntos, que sigamos colaborando para que nuestros niños tengan este tipo de diversión. Los asistentes tuvieron la oportunidad de patinar gratis en la pista de hielo, principal atracción del parque, además de disfrutar de juegos mecánicos, shows navideños, payasos, inflables, recorridos en tren y muchas atracciones más. Cabe mencionar que además de la asistencia de vecinos del municipio, Divertinesa recibió la visita de personas de delegaciones de la Ciudad de México y municipios aledaños, incluso de otros estados del país, consolidando a Nesa como la Ciudad de Todos. Muchas gracias porque nos apoya. Qué bueno que lo inviertan a los niños porque es el futuro, ¿no? Con estas oportunidades que nos da el gobierno, podemos sacarlas a divertir. Mis felicitaciones al presidente. Nesa, Ciudad de Todos. Gobierno Municipal.